Mira donde hay enfrente Mira lo que me importa Espera, 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 que son dormaderos, tú, que son dormaderos Sube, sube al coche, sube al coche Que sube a la polla, que hay que temer, que me sube a todos los cojones Me meto a la polla Venga tú y no metas manes ¿Tiene o no tiene el negro? ¡Avierta! Vale, vale, mira, nos están saludando desde allí, mira ¿Dónde? Tú, levanta las manos Mira Es la de rosa Mira que majos Oye máquinas, ¿queréis algo? Un chicle, un algo Exactamente digo, hay zapatos más Ah vale, ahora los veo mejor Estaba viendo zapatos más feos Sí, se ponen un poco raros A veces como le pegan a un rato Vale, vale, digo, ¿qué coño se ha comprado este tío? No, no, qué va No me la he robado a ese Están guapísimas, son unas Jordan Pero la verdad es que a veces se ponen feas Abre eso, Adna Que no quiero estar aquí en ese tiempo Dísela, por favor ¿Serán buena gente y llamarán a la policía o serán malos ciudadanos? Bueno, no lo sé A ver O son hijos de puta y llaman a la tomba Sí Quédate con las caras Que alguno es un hijo de puta Quédate con las caras ¿Cuál es un hijo de puta y llaman a la policía o serán malos ciudadanos? ¿Cuál es un hijo de puta y llaman a la policía o serán malos ciudadanos? ¿Cuál es un hijo de puta y llaman a la policía o serán malos ciudadanos? ¿Cuál es un hijo de puta y llaman a la policía o serán malos ciudadanos? ¿Cuál es un hijo de puta y llaman a la policía o serán malos ciudadanos? ¿Cuál es un hijo de puta y llaman a la policía o serán malos ciudadanos? ¿Cuál es un hijo de puta y llaman a la policía o serán malos ciudadanos? ¿Cuál es un hijo de puta y llaman a la policía o serán malos ciudadanos? ¿Qué pasa, negro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, caballeros? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, amigo? ¿Y ahora es un sándwich de atún? Eh, pues mira, hoy casualmente he comido un sándwich de atún, la verdad ¿No me jodas? Sí, sí ¿Con cebolla o sin cebolla? No, 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 es de... Era un sándwich frío con queso y demás y... ¿Pero cómo le vas a poner queso al atún? Que sí, que sí, hazme caso ¿Pero tú estás amorfo? Que no, que no, que está más bueno que el pan Hombre, es que el pan no es lo más bueno de un sándwich ¿Pero cómo le vas a echar queso al atún? ¿Tú estás amorfo? No, claro, si por eso es madero Si el atún es frío y el queso caliente Claro No, pero el queso, o sea, tú Dejas, luego le metes en el frigo Y el queso se queda frío Si el queso frío no vale pa' nada Claro Pero hombre, que si... Hazme caso, hazme caso, un día te lo traigo Pero esto es buenísimo Pues tráete uno, va, y probamos Te esperamos No, porque ahora no los tengo hechos Tráete un par de ellos Te esperamos, va, dale ¿Qué te cuesta? ¿No te pinta? ¿Una sándwich? Un segundo, un segundo, porque hablan por todos lados, macho Sí, sí, no te hago bien, nosotros vamos ya En cinco minutos y yo nos vamos Sí, claro Claro, claro Venga No me apetecieron las sándwiches Señorita, entre, que tenemos sándwiches Venga Pase, pase Entre, entre Antipática Oye, caballeros ¿Qué te pasa? Tiene un coche un poco reventado Sí, si nos lo quiere arreglar ¿Eh? ¿Lo quieres arreglar? Sí, si quiere ir al taller y nos lo arregla en un momentito Mira, le arreglo el coche a cambio de que los dos me den los dos cuchillos ¿Qué cuchillo? ¿Qué cuchillo? No tiene cuchillo No Venimos a tragar un lápiz ¿Y el del lápiz y el del blanco que lleva ahí el cuchillo y la mano? ¿Eso qué es? Que no es un cuchillo ¿Eso qué es? Es un lápiz, como el de John Wick Joder, pues me dejas el lápiz ¿El lápiz chillo? ¿Me dejas también tu lapistola para que la veáis cerca? No, no, es lo mismo un lápiz que una pistola, no me jodas Una cosa es un arma y el otro un lápiz que es pinta y corolea Dásela a John Wick, ya verás lo que te hace con un lápiz Bueno, claro Y Torrente con un ticket de Bonobus ¿Esto qué? Torrente ¿Esto qué? ¿Esto? No, no te estoy entendiendo Tampoco Eso me he perdido Oye, máquina, ¿me acabas de abrir eso o qué? Yo no me entero ni del clima Tampoco Hombre, pues hazme un poquito ¿Creéis un poco de naranja de contrabando? No, 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 dejáis las naranjitas Gracias ¿Las mejores naranjas de contrabando? ¿De todos los santos? Señorita, ¿le apetece una naranja? No, soy más de mandarina, la verdad Bueno, ya me hay A ver ¿Hay mandarinas? Creo que no No, no estamos en temporada Piña, plátano, pera, naranja, manzana Bueno, por lo menos en Pescola le enseñaron las frutas Claro No te pego un bufetón porque tienes una pipa Pero te lo mereces, ¿eh? Sí, te lo mereces Es más, si entras te pego un puñalón Vaya, vaya, vaya por Explorer ¿Qué coño vais con Explorer? Hombre, claro Ah, el Charger No, no O sea, se acaba el Forger ¿El cuál? El Forger ¿El Forger? ¿Cuál es? ¿No sabes que es el Forger? No Padre, este no está entrenando Uy, este no ha de pasar a la Academia Espérate que se lo diga el Capitán Es que me falta, me falta vía urbana Y calle Sí, sí, te falta calle Claro, eso Le falta vía urbana ¿Lo has dicho bien? Claro, vía urbana, claro Oye, ¿qué te pasa en el ojo? Oye, pero ¿por qué tenemos esto que es? ¿Por qué no mira todo el mundo? Es que esto tengo más fan que el Madrid-Barça, macho Pero esto que es, ¿por qué tanta gente mirando? No sé, no sé Vamos a mirar por las naranjas Claro, espectadores ¿Quieres una mandarina? ¿Una piña? Te la pelo, ¿eh? No, no, no ¿La piña también te la pela? ¿Qué dices, un hermano? Pues tiene un cuchillaco que para pelar la piña es la pela de puta madre ¿Qué te diga? Sí, claro, lo que se ponga Por eso es de sierra El de sierra corta mejor Claro Bueno, a ver, cuidado, ¿eh? Que algunas veces con el de sierra no corto una puta mierda Bueno, entreprueba Ya verás cómo te dejo la piña Escúchame, vale, entre tú y yo, ¿vale? Voy a guardar la naranja ahí en el cómpe, ¿vale? No me dispare, ¿vale? No, no, no ¡Ey, ey, 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 ey! Pero como que no Que no, que no, que no ves se va la naranja Que te habéis cogido el dinero Bueno, eso, lo vamos viendo Si me la llevo, ¿no? No, 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 no Las naranjas se quedan ahí Una mierda Sin las naranjas no nos vamos Vale, vale Pues entonces nos arreglópat el comet Ah, por no la arreglar, de puta madre Trato hecho Voy a sacarla, ¿vale? Un poco a los cuatro Picasso, ¿eh? Pero salgo, ¿no? No me disparas No, no, no vas a salir Guárdalas cuando salgas Luego, si quieres Joder, madre mía, qué ansia No, no, no Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Por qué no te vas para allí Que nos queremos ir ya? No, no Sí, está para allá Oye, pero a ver, ¿usted por qué roban? Dígame ¿Yo? Mira, nos han recomendado Las naranjas, justo Y yo venía a probarlas Pero si solo quieren las naranjas Sí Mira, vamos a hacer una cosa Yo compro las naranjas Vale Yo las regalo Vale Dejáis ahí el cuchillito Y el dinero que habéis robado ¿Qué dinero? ¿El dinero que roba el tendero? No, no, no Yo no he robado nada ¿No? El marido con el cuchillo Ha malinterpretado la situación Y me ha dado dinero Vale, pues como ha sido un error Pues dejas el dinero Que el pobre te ha dado por susto Lo que se da no se quita Claro, es que eso nos viene bien también La naranja y el dinero Por uno Yo siquiera estoy de cuchillo Hala, toma el culo A la farola Toma Adiós, la farola Pero bueno Pero cómo va a vender naranjas este hombre Bien aparcado, eh Mi madre de mi vida Por cierto, ¿quién conduce? Que no lo veo ¿Qué coño trae de este buga? ¿Quién le trae de ese buga? Bueno, entonces ¿Qué quieren, caballeros? Las naranjas Vale, pues nada Salgan con las naranjas Y se rinden ¿Cómo que nos rendimos? Pues si solo queda naranjas ¿Y la pasta también? Una partida de dicho fanpile Que no vamos a rendir Claro ¿Cómo que nos rendimos? No, no, no Nosotros nos llevamos la naranja en el comer Claro Claro Pero rendís Y yo llevé las naranjas ¿Cómo? Andando Pa' casa Pero vamos a ver Vale Nos llevamos la pasta y la naranja Y nos vamos andando ¿Eso es el trato? No, no, no La pasta no Por lo menos es sano, hombre Claro Eh, mira Me cae bien la señorita Vale, ¿quieres negociar con ella? Échate pa' allí Exactamente Ah, pues mira De puta madre Venga, te toca Nada Queremos Queremos irnos andando Con las naranjas ¿Andando? Y la pasta Sí O en el comer Yo te doy el cuchillo Nos llevamos el cuchillo Nos llevamos la pasta A las naranjas Y nos vamos Claro Pero ¿Y por qué no me dais Todo y yo os vais? Porque Mi última oferta Te damos las naranjas Yo no os voy Mira, me dais todo Y yo no os persigo Me da mucha pereza La verdad No son horas Hombre, las naranjas No te las voy a dar Son las 8 de la mañana Hombre, hemos venido Por las naranjas Y nos vamos a ir sin naranjas ¿Sabes? Hombre, las naranjas Si queréis Mira, os las dejo Y yo se las pago Aquí al este Lo demás me lo dais ¿Y por qué no se las pago ¿Se las pago yo con el dinero Que me la doy? Claro Se autopaga la naranja Son de contrabando Claro Este tío está importando Naranjas sin papeleo No, no Exportando Perdona que te diga Porque ex es llevar fuera Ah, no Es al revés Sí, sí, lo has dicho No me acuerdo ¿Cómo era? Importar ¿Qué es? Importar es llevar fuera Exportar Para dentro o para afuera No sé si están saliendo Mira, a mí me dan las cosas Salís con la caja de naranjas Y ya está Vale, lo que quieres Chicras, revistas ¿Qué cosas quieres? Tú pides Yo te traigo A ver, no os llevéis todo tampoco Yo, vamos a ver Habéis dicho las cajas de naranjas Ah, no, no, no Has dicho que nos llevamos la caja En la caja, ¿eh? Todo lo que quepa en la caja ¿Y qué escabe? A ver Todo lo que Espérate Eso lo tengo que pagar yo, caballero No se preocupe Pero a ver Vaya haciendo la lista ahí A ver cuánto tal Espérate Que esto lo tenemos que ir viendo Sobre la marcha Tú me metiendo ahí dentro Todo lo que quepa en la caja Nos llevamos A ver, a ver Lo ha dicho ella Pero Pero esto es con la condición De que me deis el cuchillo Escúchame Intenta meter la granizada Esta aquí en la caja Pero eso no entra Eso no entra, caballero Eso no entra Eso lo vamos viendo Si no entra o no Espérate No, no, caballero Eso no entra Déjame escupir Ya verás si entra A ver si hay otra caja por aquí Bueno, pero caballero Quiere venir Dime, ¿qué pasa? A ver ¿Me va a dar el cuchillo y el dinero? ¿Ale con el cuchillo y el dinero? ¿Y al tendero? ¿Al tendero te lo quedas? Yo no lo quiero parar No ¿No queréis llevaros la caja de cosas aquí? ¿A ese quién le doy el carnet? ¿Ese no es el rubito? No sé ¿Entonces qué hemos quedado? ¿Nos vamos y nos quedamos la naranja? Sí, pero me dais lo demás ¿Qué es lo demás? O sea, yo me quedo El dinero y el cuchillo Vale ¿Y al tendero? Tengo 142 pavis Te los doy Pero no sé No, no Lo que lo que le habéis cogido aquí El pobre tendero, hombre Así que no lo hemos cogido Un par de plátanos Voy a coger lo que queráis Coger naranjas Plátanos Mandarinas Coca-Cola Lo que queráis Pero ¿Lo vais a dar o no? Pero es que el dinero de caja El tío no tenía mucho 400 pavis solo Oye, bebé Señora, señora Bebé, señora Perfecto Venga, venga Señora Vamos, vamos Doble rehen De puta A ver que se va corriendo Bueno, señores ¿Entonces qué? Pues eso ¿Nos vamos en el buga? No, no ¿Pero qué haces, Alfredo? Sí, sí Claro Que nos vamos en el buga Que no, no, no Naranjas No, os vais con la caja de naranjas Lo que queráis Pero vais andando O corriendo ¿Por qué nos vamos andando corriendo? Yo no Yo no voy a seguir Si me dais todo Si me dais todo Yo no sigo Sígueme si quieres Dejo salir En Twitter o en Instagram Sígueme si quieres Oye, ¿por qué? ¿Por qué el cometario no está bollado? ¿Cómo que no está bollado? Ah, que le habéis tirado la farola a posta ¿No me estás diciendo, no? Ah, muy bien No, pero antes estaba bollado Y ahora no Oye, pero bueno Esto que No sois actores O algo Sois famosos Que no sé ¿Cuánta gente tenéis ahí viendo? Pues sí, solamente no lo sé Pero bueno Estamos a tiempo Claro Mira, escúchame una cosa Te firmo un autógrafo Que en el futuro va a tener un pastón Y nos dejas irnos ya Claro ¿Qué te mereces? Pero me va a dar las cosas ¿O no, caballero? Y dale con las cosas Pero ¿por qué ahora está en agonía? Claro Insistes mucho Tienes un problema ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? No, quiero hablar usted, caballero No, quiero una mandarina Se lo he dicho antes Y dale Que no tenemos Que suele ir naranja Bueno, pues no que una naranja A ver, escúchame Si el tío me ha dado 400 pavis Yo te los doy si os quieres Pero por 400 pavis de mierda Vamos a estar discutiendo Me los llevo y ya está Hombre, pues no, caballero Me los da Me los da Me los da Vale, ¿qué te parece? ¿Y por qué en el come? Porque es que el come tampoco es suyo, caballero Hay que devolvérselo a su dueño, hombre ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Porque no es mío ¿Cómo que no es mío? Seguro que no es suyo Comprueba la majeura Lo comprobaba ¿Y cómo me llamo? Ernesto Ernesto Gil Mentira Bueno, no Mentira Me habré confundido de come Claro En el garaje Bueno, pues eso es culpa Pero eso no es robo Eso es confusión No, no Porque digo yo que tú le das a la llave Y no abre todos los cuatro come ¿Cómo que no? Depende de la llave No, es que las dejamos en el buzón comunitario Voy a mirar a ver si está cableado esto ¿Qué se digo yo? Mira, mira A ver lo que quieras Mira, mira Echale uno A ver Ni un cable Ya ves No le queda ni un cable, creo Mira cómo atiende ¿Ves? Qué carro tan chino y hermoso Ah, que sí, señora Sácale una foto Se lo dejo Se lo dejo en 20.000 el cómet Entra, entra ¿Dónde va? ¿Dónde va, señorita? Pero vamos a ver Déjala que viene a por naranja Que no, no Si se ha llevado las naranjas, hombre Oye, aquí están los cables más sueltos que yo que sea, ¿eh? Escúchame Aquí cada uno le llama llave lo que quiere Claro También te digo, ¿eh? Esto está fue gasolina, cabrones No, sí, sí Tiene una gasolinera allá a la izquierda Claro Compi, empieza a hacer trompos ahí para gastarle un poco la gasolina Es verdad Venga Ah, venga, claro Dí que sí, pues cuando salga, tía, tiene una naranja en el ojo A ver, señoras Pero bueno, caballero Sí, a ver si se tiene el ojo ¿Tú sabes lo que pica? Las naranjas hacen daño Y luego encima Si se rompen Claro, luego si se rompen No me voy a coger la dura Está dura La que no le gusta a nadie Que tiene naranjas duras, el cabrón Sí, encima no los vende ni de calidad Guay, es que pues Pero si te lo estoy diciendo hace tres horas que son de contrabando Bueno, entonces para que las quiera robar Porque bueno, a veces me va a decir también lo que puedo comer o lo que no Claro Ah, bueno, sí, claro Si de contrabando ya no se come o qué Claro A ver, no es que esté comprando Pero si están duras es que están malas ¿Qué dices? ¿Ese depende? No, yo nada La naranja dura no La naranja no es lo mismo para comer que para un zumo Claro Si está seca, ¿a poco va a sacar? ¿Qué seca? Compi está bien La puedes estrujar Eh, compañero Que ha volado y no se da ni cuenta Te encuentra bien Que alegre de compañero Yo si tú le voy a dar ¿Sí? No, pues si le ha dado algo Sí, llévalo una naranja Ah, listo, listo Pues nada, entonces me va a dar el cuchillo Yo le dejo llevarse la naranja Te vamos a dar al tendero, como mucho Claro, al tendero está de vuelta Y nos estamos columpiando Pero no me ha dicho que si me daba el cuchillo y los 400 para visitar ibas en el comer Con las naranjas Es que no me fío Yo tampoco me fío ¿Tú te fías? No Es que estoy viendo mucho patrullo y hay muchas señales y muchas cosas Es que hay mucha gente, caballero Escúchame Hemos robado cuatro naranjas, ¿eh? Para que no me... Con Dios ¿Pero esto qué es? 400 pavich ¿Y cómo me pelo la naranja? Con la boca ¿No sabes pelo una naranja sin cuchillo? Con la boca Tengo que hacer un videotutorial La muerdes y tiras de la piel Y sale la naranja O le hincas la uña Por Dios, le hincas la uña O la uña A ver, si me la peláis vosotros, yo os doy el cuchillo Sí, te la va a pelar y yo te diga Yo le pelo una naranja, si quiere Ah, una naranja Vale, vale Luego hablamos, apunta Pero se la pelo bien, sin casi la cosa esa blanca A mí eso me da un poco de asco, ¿eh? Bueno, pero... Eso lo quito siempre Eso es el final inesperado No, no Eso es lo que tienen las naranjas Una se queda más, otra al menos Claro Está limpia Hay sorpresa Y un poquito blanco A lo mejor puede haber alguna pipa Que otra por ahí Que bueno No, que pipa, que pipa Que dice Las naranjas tienen pipa, Javier Las naranjas tienen pipa Hombre, no No tienen pipa No Las naranjas La claro, depende Vamos a ver, compañero Estamos juntos Yo no sé qué naranjas come vosotros Pero la mía tiene... No tiene pipas Escúchame, porque serán naranjas gourmet Sin pipa Claro Las naranjas tienen pipa Claro, algunas tienen pipas Claro ¿Cómo la suma? ¿Nacen las naranjas? Claro La semilla de un naranjo es la propia semilla naranja A ver, compañero ¿De dónde salen las naranjas? Lo voy a buscar por Google ¿Cómo que lo voy a buscar por Google? Pero está morfo Las naranjas tienen semillas, espérate Pues claro Vamos a ver, compañero Yo no he estudiado negro, pero... El limón tiene... El limón tiene semillas Pepitas Sí Es que es más tonto Madre mía Compañero, de verdad Las naranjas igual Déjale, que este nos ha comido una naranja en su vida ¿Quieres comértela o qué? Yo te la doy Dame un par de naranjas aquí Claro La dura ¿Para que aprendas a pelarla? O sea, nos vamos ¿Pero entonces qué? ¿Me va a dar el cuchillo o no? Es que con una pistola de la mano Seguridad no me das Vale ¿Me da el cuchillo ¿O yo guardo la pistola, hombre? ¿Y si guardas la pistola y yo te doy el cuchillo? A la de tres hacemos una cosa, ¿vale? A la de tres A ver Tú no tiras la pipa y nosotros te tiramos el cuchillo Claro Claro Mira, mira, señores Hay dos tipos de familia o grupos La naranja valenciana ¿Eh? El grupo Nabel Y ya, claro No hay solo dos grupos Claro, se han dicho más, 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 más Claro, claro Y uno tiene pipas Y el otro no Claro, una de los pobres y otra de los ricos Mira, el 98,99% De la naranja valenciana No tiene pipas Y luego la mandarina en un 97% O sea, que es difícil encontrar una naranja con pipas Pues la habrá tocado toda ella Joder, pues hay una posibilidad de 1,1% De que te toque una naranja con pipas Es que yo compro naranjas de pobres Compañero, a ver, ¿qué te piensas? Claro, a mí también Me han tocado sin presas Claro, a mí también Con pipas Pues seré yo Bueno, la vida es dura Nada, que tienes mucho dinero Para gastarte mucho dinero Una naranja sin pipas, macho Hablando de pipas ¿Me dejas ver la tuya? Pues no, caballero, pues no Hacemos eso Venga, la de atrás nos la cambiamos las armas, ¿vale? No, no, no ¿Cómo que no las cambiamos? Claro, tú me la cambiamos Claro, no No, no, no Si a ti lo que te equivoco es el cuchillo De la pistola no has dicho nada Pásamela ¿Qué no? ¿También hay un cuchillito de sobra para mí? Mira, comentarios María y José dice A mí me gustan las naranjas y mandarinas sin pepitas Las naranjas y mandarinas y con semillas son incómodas de comer La verdad es que... Pues que jisito, la verdad María y José Yo prefiero las naranjas sin semillas Y Marta Yo prefiero con semillas Bueno, pues Marta prefiere con semillas Pues yo las prefiero dulces Oye, una pregunta María y José No son los de los vídeos ¿Eso es porno? No sé, pues mira También comentan Del 27 de septiembre de 2017 A las 3.50 de la mañana Estos iban encolocados 2017 está actualizado La verdad, la página A esa hora estás tú Que yo me ponga a poner un comentario de naranja Porque irían fumados Y dijeron, mira que guapo Que como nosotros ahora mismo Las 4 y pico de la mañana Llevarán dos de pipas de naranja Pues igual Me voy a poner un comentario Como estáis liando Nosotros hemos dicho que nos queremos ir a el comer Claro Hace un rato además, vaya Lo que pasa es que estáis aquí dando las vueltas al cuchillo y a la naranja Sí Mira, vamos a hacer una cosa Si esto se ha alargado demasiado Vosotros véis por allí Nosotros por aquí Ya está Chuparla Claro Nosotros izquierda Y vosotros derecha Por eso Mira, Anit De Barcelona a España Mira, joder, de lejos Hola, me parece triste que quisiera sembrar un naranjo Y no encuentre semillas en ninguna de las naranjas Compañero, me suda la polla Todas son modificadas ¿Hay quien puede decirle dónde encuentran semillas o naranjas con semillas? Pero vamos a ver Pero acá está mirando Vlog de 2017 Buscando semillas Y si adelantas un poco lo de los comentarios Mira Mira, Kira ¿Quién? ¿Crees que a la gente le gusta comerse Una naranja Y que esté llena de semillas? Pues ese es el motivo He explicado, la verdad Se lo ha explicado Oye, pues para algunos comerse una naranja Es como si se comieran un coño Se pringan igual Así que Bueno Se nos está yendo un poco de la mano el asunto ¿Vale? Sí Vamos a hacer Hasta que lo diga yo el de la caja Esto no ha pasado, ¿vale? Sí Vamos a lo que está Reset Reset Mira, nos queremos montar en el comer ¿Vale? Con la naranja No vamos a dejar ni el cuchillo Ni el dinero Ni la naranja Nos subimos en el buga ¿Vale? Os damos al cabo este Eso es Y no hay No hay más discusión No hay pipa Ni naranja Ni caja Ni mierda Eso es Eso es Así dito Y ahora se van Vayan quitando Vayan quitándolas Que ya salimos Escúchame Acá yo de ahí enfrente Habrá que tirarle 4 o 5 naranjas Ahora cuando salgamos Hombre, cabrón Me cago en la hostia Arroba naranjas para tirarlas Joder Que se están muriendo Para que se las coman Madre mía Pero que no patequen nada Que salen de fiesta Y de la discoteca Para que quieran una puta naranja ¿Tú sabes? Porque la vitamina C es importantísima Hablando de un planito Pero me cago en la hostia Tú te con 4 roncolas O 6 roncolas Que ya en el cuerpo Te metes una naranja Y eso es una bomba en el estómago Pues escúchame Un sobrecito de azúcar Por disco y azúcar Claro Eso absorbe Eso es Un sobre de azúcar De este tumbar La echas por encima Y bueno ¿Qué haces pegando montanetas Spiderman? Pero claro Yo soy capitán de América No me jodas Pues nada Me voy al patrulla Que ya me estoy cansando Sí, la verdad que sí Le damos la salida En cuanto a la sonora Y salís Vale, de acuerdo Vamos, sí Pero hemos salvado la naranja Oye, una pregunta No ha dicho nada Que nos esperemos Si nos metamos corriendo Nos vamos ya Y que ha hecho para la salida Qué maldad ya así Están preparados Queda ahí Estamos vayas A ver si se van a empotrar Si vamos a salir Hacia la izquierda Sí Izquierda, izquierda Derecha, izquierda ¿Vale? Muchas gracias Por los tres meses Jason Muchas gracias Te lo ponen apoyo La de la derecha No van a estar Pues si volvéis a pasar Que lo la comáis ¿Sabes? Vale, vale Recordadlo Puta madre Pero si te metes Por el huequito Igual se la comen ellos Diré a tus compañeros Que vamos a ir por el huequito Que no se coman Su propia valla Porque sería un poco ridículo Mire, ¿ves lo que está haciendo Ese ciudadano? Ahí te vas a pegar una hostia O sea que te salta dentro ¿Cuántas pallas han puesto? No sé 427 Oye, ¿os queda mucho? Voy a hidratarme Espera un poco Vengo un refresco Dale, dale Ya Vale, nos vamos Vente, Abdul Vale Guarda las naranjas No, guarda las primeras naranjas Vale, perfecto Vale, nos vamos Aguanta, Abdul Que te pincho el esternón Toma, pa' ti ¡Hijoputa! ¡Vitamina C de payaso! Vamos a ver Déjame que salga Cuidado con la farola Claro, nos han puesto la farola posta Tú no mires atrás Ya te guío yo Nos sigues Mucho peinante Vale, vale Mira, te voy a hacer un spoiler Dime Nos vamos a ir andando Y te van a seguir a ti Yo me voy con la pasta y con el cuchillo Vale, bueno Me sirve Es el camión, ¿no? Sí A ver si se porta A ver si es un bloqueadito Ese pala sí, la verdad Vale, ya les has perdido a todos Solo queda uno y muy atrás Madre, güey, pero ¿cuántos son? Cuatro Vale, ya sabes que códigos de esos De los que bloquean no van a hacer Esto por aquí no va, negro Por tierra Es una mierda Tenemos dos detrás Solo Uno se ha que comer una hostia que alucinas Hostia, que daje Es nuestra naranja Yo me metí aquí por Sandy y me pegaba cuatro giros, eh En Sandy En Sandy no los pierdo ni muerto Claro, pero muerto, sería divertido A ver, para el topista seguro que no los pierdo Hostia, es el gato Uff Madre, como ¿No ha salido el gato? ¿La vivís solo? No, no, bro, lo he escuchado Ha volcado un coche el gato Vamos a usar ese camión, ¿vale? Vamos a intentarlo Venga ¿Qué es una naranja? Oye, hola, lo he escuchado Uno va a estar abajo bloqueando Intentándolo, ya no Hostia, vaya giro pegado eso Has perdido a uno, eh Ha ido a hacer bloqueo a la autopista y lo has perdido Uy, llevo un maje de la cosa Has perdido a otro Solo tienes a uno detrás Pero eso ahora va por el otro lado, ¿sabes? Sí, sí, sí Ha ido a por gasolina o no sé Como te metas por la zona esta de la montaña del Dakar Tienes a uno detrás, eh No, pero con este coche es imposible Podría hacerlo, pero a 40, verás que no merece la pena No, no, no le pierdas Prefiero jugármela aquí en algún giro Dos detrás Vale, ya son tres otra vez ¿La juego? Dale ¿Puedo jugármela ahí a tu pastilla por la ciudad? Dale, dale, gas Dale, dale No me excitement No, no me gusta Tiene No, no tews No me gustó Ah, lo otro No quería arriesgar por la gasolinera, por si acaso. Yo te he pegado un volantazo uno y adiós. Hostias. Se ve entre camiones. Nada, van muy tranquilos los conductores. Hostias. 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 Gracias por ver el video. Dos tirantrechos. Posible que te paren aquí. Cuidado. Se lo han comido. Uno detrás solo. Uno es el cabeza de persecución. Se han comido su propio bloqueo. Gracias. Podemos darle al pulpo. Yo me bajo corriendo aquí a ver a quien sigue. Un amigo a ti. Muy claro. Vale, un par de vueltas. Solo tenemos uno detrás. Madre. Me gusta apurar. Cuidado con la pared. Lo partes. Uno detrás solo. De verdad. Un puto giro bueno. Uno detrás solo. Uno detrás solo. Uno detrás solo. Voy a tirar. Unisimos. Ya, ya. Pero es culpa mía. De nuevo reiniciado De nuevo reiniciado No Madre Madre mía de mi vida No Vamos a ver Que nos matan Que nos matan Que nos matan Gas que dos partes Gas, 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 gas Nadie detrás Gas, dale gas ahora ¿Lo has perdido? Me piro negro Corre con el coche No 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 Gracias. Gracias.